Si, si, ajá, ajá, ajá Uno, tres, uno, dos Uno, 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 dos, dos, dos Uno, dos, uno, uno, dos Si, uno, 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 dos De fondo está Alberto Melián frente a Fernando Martínez en combate de los Cóndor ¿Por qué no? Y lo vas a vivir aquí en primer bante Si no tengo nada que perder Si no me lo das tú, otro lo hará Y volveré como siempre A sentirme bien Porque sin amor yo no vivo Soy como el nido Los desaparecidos, los recuerdos olvidados El más sabor más escuchado Los asesinatos sin testigos No mendigos, solo pido Porque tengo nada que perder Fernando Daniel Martínez El pastor Alberto Ezequiel Melián ¿Por qué no sabe ese ruido? Aunque me equivoque todo vale en mi mente Enviro desde el principio Con la verdad acuesta Me acuesto con lo mismitico que me levanté Soy lo mismo que ayer Soy lo que me enseñaron Los viejos y viejas que escuché Déjamelo hacer Yo creo que está bien Nunca es tarde pa' rectificar Tú y yo lo podemos hacer Pierdo esta carta pero estoy en el andén Aquí no me muevo No pienso perder el tren Tengo las palabras mágicas Papi, escúchame Pierdo esta carta pero estoy en el andén Izquierda abajo De Martínez Melián que recibió el golpe Puso el golpe enseguida Lo agarró Uno, dos De Martínez Izquierda y derecha de Martínez Izquierda y derecha de Melián Ahora baja la guardia Martínez para proponer No volvés Están pegando Muchísimos 54 kilos Recordemos la categoría 5 saltos Primero minuto Tengo las palabras mágicas Papi, escúchame 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 Papi 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 Gracias por ver el video.